Bien, y en esta situación, ¿cuál sería nuestra solución? Primeramente hay un problema moral. En esta globalización hay la discusión entre el decrecimiento y el consumismo galopante. Es evidente que al transformarnos a todos en un gran mercado, todos estamos abocados a consumir. Me decía este amigo idealista que me vino a buscar a la estación ayer, digo, oye, qué tiempo estupendo en Madrid, ¿no? Estará la gente en la sierra o en el monte o disfrutando de eso. Dice, ¿qué va, qué va? Te los encuentras a todos en los centros comerciales. Claro, es un desastre porque la gente ahora va a pasear a un centro comercial con la misma música, y lo hemos repetido en alguna conferencia que escuchas en Barcelona, en Sidney, en Singapur o en Tokio. La misma ropa de las mismas marcas producida en China con mano de obra esclava. Y eso es lo que quiere la gente, ir a un centro comercial el fin de semana. Antes iba al campo con los niños o iba a misa o iba a una obra de teatro. Ahora se van al centro comercial a comer donuts y a comprar ropa de marca, ¿verdad? Ha producido un ser humano desquiciado, lógicamente, con un deseo de compra compulsiva de bienes materiales que no le van a dar la felicidad. Lo van a esclavizar a más cosas tienes, más pesa tu casa, tu cuerpo, tu mente está invadida de cosas materiales y no puedes nadar y te hundes, ¿verdad? Y eso lleva a un desquiciamiento psicológico donde las personas están con problemas psíquicos, psicológicos, morales, donde no encuentran un centro en la vida. Ese es el fruto del plan del globalismo y del plan del mercado mundial. Ese es el fruto del plan del mercado mundial.